Hola chicos y chicas, vamos a hacer hoy una oración muy muy milagrosa para la Virgen de Guadalupe, para los casos casi imposibles. Y vamos a empezar para todos y para todas. Hay que rezar con jarta fe. Para la Virgencita de Guadalupe. Oh Madre querida, líbranos de todos los peligros, de todo mal. Auxílianos cuando tengamos necesidades fuertes. Resuelve favorablemente nuestros momentos difíciles y nuestros problemas, pues sabemos que para ti no es nada imposible. A tu misericordioso corazón y todo amor, toda magnitud, piedad y dulzura y ante los pies de tu sagrada imagen. Quiero hoy confiar en mis grandes y difíciles angustias. Mis problemas casi imposibles de resolver. Todo lo que me causa pena, intranquilidad y mucha desazón. Ante ti deposito mis necesidades desesperadas. Para la que no encuentro salida por ser superiores a mi fuerza humana. Y que tú como madre mía bien conoces, problemas para los que no veo solución, dificultades que me parecen insuperables, aflicciones que agobian mi corazón. Y me hacen sentir abrumada o abrumado, solo o sola, abandonada o abandonado, disgustos, contrariedades, necesidades. Que ahora mismo te confío, santísimas, santísima madre mía de Guadalupe, para que tú hagas el imposible de darlas en breve solución y muy satisfactoria. Ahora mismo se hace la petición, ¿vale? Se hace la petición a la Virgen con mucha devoción. Oh gloriosa madre, abogada de pecadores, dulcísima reina de ángeles de los hombres y de las mujeres, nunca me abandones y nunca me dejes. Y llénalos de paz, de amor, justicia y prosperidad. Que tus bellísimas manos nunca dejan de bendecirme y haz que también me bendiga y favorezcan Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y se vuelve a pedir la petición desesperada que tenemos en este momento en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Por favor, hacer esta oración. Las oraciones no tienen día ni luna ni semana. Se pueden hacer todos los días. Esta oración precisamente es para casos muy muy desesperadas, ¿vale? Y hay que meditarla y encomendarnos para que nos resuelva de inmediato. Porque la Virgen de Guadalupe es milagrosísima y a mí jamás me ha fallado. Bueno, chicas, chicos, que Dios me los bendiga, que me los bendiga la Virgen de Guadalupe y que duerman tranquilos con la ayuda de Dios. Un beso. Se despide doña Gregoria.